Buenos días, tardes o noches, gente de YouTube. Estamos de vuelta acá con otro cuchillo más para la serie de cuchillos de Cold Steel. En este caso tenemos al querido y mítico Kobum. Vamos a empezar por sus especificaciones. Viene con una funda de Segurex, propia de la casa de Cold Steel. No se mueve, no hace un tintineo, nada. Así que la funda está relativamente bien. Tiene una sujeción por clip. Bastante fuerte. Vamos a lo que es el cuchillo en sí. Cuesta sacarlo. Primeras impresiones. Tenemos un mango de Cryrex. Sí, Cryrex. Que es el mismo que usa el SRK5. El mismo que usa el cuchillo Ricontanto. Es un Cryrex bastante rugoso. Tiene buen agarre. Es súper cortito a la mano. Tiene un pasacordones o para el cordonfiador. Tenemos espiga full tank hasta el final. Tenemos una hoja tipo Tanto. Sí, japonesa. El nombre del cuchillo lo tenemos ahí. El Kobum. Está construido en acero Aus 8A japonés. Tenemos un micro bisel en la hoja. Tenemos un largo total de 25,1 centímetros. Una hoja de 14 centímetros. Sí. Y básicamente este cuchillo, chicos. Es un cuchillo bastante portable. Para usar por ahí en el día a día. Es un poco más grande que la Oprex. Para que damos comparación. Que la Immortal. La Immortal tiene 23,4 centímetros. El cuchillo tiene 25,1. Es un cuchillo que se puede llevar perfectamente en una mochila EDC. Es un cuchillo portátil. Bastante lindo. Muy seguro. Tenemos un espesor total de 3,5 milímetros en su hoja. Es espectacular lo que es este Kobum. Fíjense que apenas se rebaja en su punta. Como nos tiene acostumbrados los filos de colestil. Es un cuchillo muy lindo. Fíjense que su curvatura de empuñadura es finito acá. Se hace un poco más grueso. Para que la sujeción sea mejor. Te invita a tomar la Alcomún. Es un cuchillo meramente táctico. Está pensado con fines tácticos para la defensa. Este tipo de hoja siempre el tipo tanto invita a la defensa personal. O a ser portado por fuerzas especiales. Bueno chicos, es un revisado muy cortito. Este es el Kobum de colestil. Este es el modelo 17T. Un cuchillo bastante amigable. Bastante económico. Para la calidad que trae. Con una buena funda de Segurex. Solamente permite el porte vertical. Aunque nosotros tal vez modificándolo. Podríamos llevarlo a un porte horizontal para llevar o estar en el cinturón. O en un costado. O en el otro. Así que nada gente. Los saluda Navajero Muñoz. Lucas Muñoz. Así que. Cualquier consulta que tengan. Me escriben. En la cajita de comentarios. Dejo en la descripción. Mi Instagram. Por si tienen alguna duda. Poder poder responder por ahí un poco más. Más rápido. Así que. Nada gente. Nos vemos. Saluda. Navajero Muñoz.